Veedor de la etnia Cancuama, unidos de la Sierra Nevada de Santa Marta, Rafael Montero, desmintió supuesto ataque sicarial en el que resultó herido Jesús Manuel Arias Ramírez, hermano del cabildo gobernador Jaime Arias, en establecimiento nocturno en el corregimiento La Mina, jurisdicción de Bachedupar. Hace pocos días ocurrió un hecho lamentable en la comunidad Cancuama, al resguardo indígena de La Mina, donde fue herido con una bala perdida el hermano del cabildo gobernador Jaime Luis Arias. Hecho que fue repugnable ante toda la comunidad por este hecho, ya que fueron unas personas irresponsables que se pusieron a hacer tiros al aire irresponsablemente. Pero lo que más la inconformidad nos da es que el cabildo sale a los medios de comunicación a decir que fue un grupo armado, que fue un francotirador, hecho que no fue así. Pedimos a las autoridades que investiguen este hecho, que fueron personas ajenas a eso que dijo el cabildo gobernador, que era sido un grupo armado, eso no fue así. Lamentablemente, me acabo de enterar que ahora han puesto una denuncia en mi contra por decir la verdad. Porque yo estoy sacando a la luz pública estos hechos que son la realidad, que no es mentira. No sé qué quieren favorecerse con estas mentiras, no entiendo. Creo que están buscando sacar provecho de estas cosas, cosas que suceden en nuestra población. Le pido a los entes de control que investiguen de manera urgente esta situación, ya que no fue así como lo manifestaron ellos en sus declaraciones. Ponga su vehículo en manos expertas. Taller Car Servi, mecánica en general, latonería, pintura, electricidad, overhaul. Carrera 6, número 2096. Estamos ubicados en Carrera 6, número 2096, Barrio San Jorge, Valle Dupar. Taller Car Servi.